Llegó la hora, el momento estelar de ir a las Huergüenzas profesionalizadas. Así que, Erika, Javier, vámonos a las Huergüenzas. La Sociedad Civil presenta Huergüenza W, un espacio para la reflexión. Huergüenza, la sección destinada a dar a conocer las mentiras, las mentiras. Huergüenza W. Me enamoraste a las Huergüenzas, ir a las Huergüenzas. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlas, aunque sea por esta vía. He querido grabar este mensaje para transmitirles el gusto que tenemos de poder llegar al día de hoy a cumplir uno de los programas más importantes. El programa que va a demostrar cómo se pueden hacer las cosas bien hechas. Y no vamos a aflojar el ritmo. Por el amor a mi madre, voy a acabar. El día de hoy quiero aprovechar para mandarles un saludo. Y aunque sea un poco atrasado, felicitarlas por el día de las madres. Decirles que las queremos mucho, que nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Un aplauso para el gobernador de Jalisco. Yo sí le aplaudo. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, vamos a informar. Esto es Radiópolis de Huergüenza. W. Bueno, como cada viernes puliéndose todos los días, pero los viernes de Huergüenza no sé por qué lo estimulan. Creo, Eduardo, que vamos a extrañar a Alejandro, vamos a extrañar a Diego. Trino, que se quedó atorado justo en la estratosfera que está entre Chapala y Guadalajara y no ha llegado. Pero bueno, creo que para Huergüenza nos bastamos tú y yo solos. ¿Y qué te parece si vamos con la primera? Envidioso. Envidioso. Está bien. Asumimos. ¿Qué nos dijo Martí Batres? Ninguna obra se cae por falta de mantenimiento. Esto es completamente un absurdo. No se cae el techo de tu casa porque le falte yeso o porque no le pusiste tirol. Bueno, pero para comentarlo invitamos a Héctor Suárez y a Víctor Junco que tuvieron un diálogo muy profundo sobre qué podemos esperar de los gobernantes al estilo de Batres. Pero no le da pena de que sea el pueblo de México el que paga su salario y usted ni siquiera lo atienda. Pues sí, sí me da pena, pero pena ajena. Por lo tanto no es mía. Exacto. A mí que... Por lo tanto no es mía. Sí, no. Terrible. La verdad es que entre más tratan de explicar lo que sucedió con la línea 12, más ridículos se ven. Y como solía decir aquí el profesor Rodríguez Lapuente, cuando la disculpa sea más tonta que la verdad. Mejor dígame la verdad. Así deberíamos decirles. Claro. Pero claro que Martí Batres no está solo. Está junto a él y un poco arriba en el escalafón. Claudia Sheinbaum que también tiene su punto de vista respecto a la línea 12. Vamos a escucharla. Ninguna obra. Ninguna obra que haya en la Ciudad de México, ningún puente o en cualquier otro lugar del mundo se revisa con rayos X regularmente. Ninguna. Bueno, y en la consulta que convocamos en Huerguenza W para que opinar respecto a estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el veredicto? ¡Que ahí está el público! ¡Fuera! 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 Oye, qué mal gusto eso de querer revisar las obras a conciencia. Hombre, qué bárbaro. Sí, no, no. Pues para qué los rayos X si nada más con ver se ve, ¿no? ¿Qué necesidad además de pedirle a Superman que venga a revisar la obra? Imagínate toda la chamba que tiene por el planeta. No estaría mal. Primero la supervisaría y en el caso de que vea que un trenecito se va a caer, pues con su fuerza podría levantarlo. Pero creo que es lo que estamos necesitando un superior. Lo rescata en segundos. En segundos y particularmente en la Ciudad de México. Pero bueno, no todo son malas noticias. Les resulta que en México la obra pública tiene unas dimensiones que ya quisieran los que construyeron Teotihuacán. Oigamos al presidente. Esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos. Ah, pero la sopilota se ha encargado o quieren menospreciar lo hecho por los mexicanos porque es una actitud muy mezquina. El presidente se refiere a su aeropuerto, por supuesto. Y de veras, hay gente fuera de México que ya está viendo su verdadera dimensión, no solo de los últimos tiempos. Quizás sea una de las obras de más impacto que se han hecho en el sistema solar. De ahí que ya la quieran convertir en un set de película. Oye, si no llegan vuelos, ¿se podrían filmar cuántas películas entre vuelo y vuelo? Pues una secuela de dunas y de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Una combinación entre dunas y la Guerra de las Galaxias, yo creo que queda bien ahí en el Felipe Ángeles. Y hombre, pensar que este aeropuerto es de los mejores del mundo, imagínate. Bueno, también hay que considerar, y esto seguramente en descargo del presidente, que sus viajes internacionales y nacionales, bueno, son Belice, Guatemala, El Salvador, La Habana. Bueno, pues sí, es difícil que no piense que el aeropuerto, que el nuevo aeropuerto es mucho mejor que aquellos. Bueno, hombre, digo, sin ánimo de ofender a estos países, ¿no? Pero no tiene nada que ver, por supuesto. Claro, es que cuando menos el aeropuerto tendría que corresponder con la cantidad de gente que recibes, ¿no? ¿Y para qué? Para México, para la economía mexicana, el aeropuerto de Ciudad de México es muy importante. Quizá deje de serlo si otras entidades como Jalisco se ponen abusadas. Pero sí, esa desmesura, es decir, una de las obras más importantes que se han hecho en el mundo, sí es una desmesura. Es lo que sí podemos dar fe, es que es la única en donde hay una estatua a la que los generales le hablan. Quédate en única. Van sus anhelos, ¿no? Créate en que es la única obra. Sí, más bien. Pero vámonos, pues si el problema número uno del país, hecho por la gente, es la inseguridad. ¿De qué manera se está combatiendo, señor presidente? Circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército. Los van siguiendo. Y entonces, eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta hablando de que no había autoridad, de que, ¿cómo se humillaba así al ejército? Nosotros teníamos que reconocer la actitud responsable del ejército. Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Bueno, pues ahí tenemos la estrategia dicha, nada más y nada menos que por el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿cómo la describen las Fuerzas Vivas de Luisa Coriza, esas Fuerzas Vivas que nos dieron la revolución, cómo describen a esos que persiguen soldados? Míralos, ¿y así andan vestidos? Pues luego, si son gente de campo, ya no hay nadie que los pare. Cada día tienen más gente y más armas y son leones para pelear. Pues si nomás con verlos se siente la fuerza y la razón. No, o sea, es córranle. El general David Reynoso dice no, córranle. Corran, córranle. Sí, creo que ese video se va a quedar un rato en la historia reciente, pero además se mete en el imaginario y cada que veamos soldados a partir de eso, creo que es una imagen que no le ayuda a las Fuerzas Armadas. Y la explicación del presidente, todavía menos, los generales van a decir, oiga comandante, mejor búsquese otra excusa, no nos ande balconeando de esa manera, si ya los videos hacen lo suyo por sí solos. Diga que nos llamaron a comer o algo, pero que no estábamos huyendo. Sí, sí, que íbamos a buscar aguacates en la parte alta de Michoacán, porque están carísimos. Había muchas formas de salir del paso y el presidente escogió hablar de estrategia cuando no hay ninguna estrategia. Bueno, sí la hay y la siguiente huerguenza nos revela una parte nodal de la estrategia del presidente para combatir la inseguridad. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, esta es una política distinta. Y bueno, para averiguar de dónde sale esta expresión, pues tuvimos que recurrir al recontraespionaje del que es un insigne representante, Maxwell Smart, y a quien se le pregunta por qué cree que el presidente se enroló en este tipo de estrategia. Dinos, Max. Smart número uno, ¿por qué razón ingresó a control? Pero quería combatir las fuerzas del mal y servir a los que son buenos. Bueno, ahí está, creo que si no confiamos en Maxwell Smart, ya estamos fritos. Pues así está la seguridad de comedia, Augusto, de vergüenza. No, de comedia y además puesta en esa dicotomía de aquel viejo programa, ¿no? Por un lado está control, que quién sabe quién será, y por otro lado está caos, que bien sabemos cuáles son sus intenciones. Y por lo pronto, caos va ganando. Caos. No, 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 no. Qué chulada de serie de Maxwell Smart. Claro, claro. Y más bien era premonitoria, ¿no? Aquí nos tienen ateniéndonos al superagente 86. Pero bueno, despidamos estas vergüenzas con los remates que siempre Javier tiene a la mano. El tiempo los separó, y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Mucho gusto recibir y platicar hoy a mis amigos. Presente. Salvador Zamora. Presente. Pablo Lemos. Presente, profe. No, 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 profe, si te voy a poner falta. No, aquí estoy. ¿No? Amigo, ven, te invito a una copa. Gracias, gobernador, por la voluntad del diálogo. Bien, amigo, gracias. Pues la verdad es que estamos trabajando en el equipo. Tomas bien, te invito a un café. Bueno. Gracias, amor. Sí, gracias, gobernador. Estuvimos en una mañana muy productiva. Como usted también. Gracias, gobernador. Que quiero recordar la época loca. De ayer cuando teníamos 16. No te fue una buena reunión. Oye, yo creo que es una grabación que guardó Javier del 2015, ¿no? No, es... Reciente no es. Reciente no es. Sí. Por el tono de los invitados parece que reciente no es. Yo creo que era el 2015 y caminaban abrazados y contando chistoretes por el andador alcalde y frente a la catedral ahí todo el equipo al que alude, Javier, dime. ¿Pero qué crees? Ya llegó Trino. Vámonos al escenario en manos de Trino y Cultura UDG. Ni modo. La sociedad civil presentó Guardüenza W. Un espacio para la reflexión. Así las cosas, Jalisco.